Qué lindo que es Chop, no quiero Chop Corre Chop, por favor, ten cuidado con los autos ¿Te comiste la avenida sí o no? No, nunca Besos profesionales nomás ¿O no? Pero en corazón real le diste un besito Pero porque hacíamos de pareja Ya, pues eso es bien, ¿no cuentas? No, yo lo cuentaría a fondo Apúntele bien Cabros, eliminen eso de sus memorias Eh, manena, el boludo que pone Voy a dejar el LOL Primero, si yo quiero jugarme 20 partidas de LOL Y streamearlas Las voy a jugar y streamear Y después voy a decir, dejé el LOL Total, me chopo huevo lo que vos pienses Segundo, este es un showmatch Para juntar donaciones Para ciertas cosas Tercero, tu vieja es puta Cuarto, tu hermana se atramanta Con todos los penes del barrio Incluso en cuarentena Porque sale Y vos no la ves que sale Pero sale y chupa penas A morir Lo que lo que vas a hacer es pasar tu mano oposita Right underneath el yoyo Y la detrás de esa string Hay una repinada así ¿Cómo? Se ve así 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 Otra vez Otra vez Otra vez Tengo que contar Esta puta historia Que me tiene Había regresado de De la terraza Para poder venir a la cocina Y me encuentro con Bacán Lucas Con él nos llevábamos bien Lo vi jugando con unas mandarinas Inocentes Tres Tres Para ser exacta Y pues yo quería comer una Y le dije Dame Y él me responde ¿Por dónde? No No Buena No O No Espera Deja aquí lo mejor 3.60 es el focho 4.60 es el focho 4.60 es el focho 5.60 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 es el focho 6.60 es el focho 5.60 es el focho 5.60 es el focho 6.60 es el focho Weón, literalmente me mandó una foto de su verga O de una verga Me mandó una foto de un pene, weón ¿Qué weá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Me envió una foto de un pene, Goku Mira ¿Qué te quedas mirando tanto al pene? No, no, que no apareció Miren los videos Video porno, mujeres culonas, desnudas Puta el tata, weón Chuta, hay algún problema Oye Cuando una pareja decide tener un animal Es como justo el paso previo A otra weá Sí, weón Esa weá se presta con muchas weá ¿Qué? ¿Rebotó en eso? Rebotó en la lámpara Rebotó en una puta ampolleta, weón Me está jodiendo ¿Salía? Sí ¿Y tiene que salir el 5? Sí, tiene que salir el 5 No veas, no veas, no veas, no veas Ya basta No, weón, weón, weón ¡No! ¡No! ¡Mato! Si tu bichis me lo mueves, no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross Si tu bichis me lo mueves, no le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno Minos con tres amigas y todas son modelos Está más caliente que escape de motocross